¡Seguimos en una vía a la semana desde la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana! Y justo detrás de nosotros podemos disfrutar de los bellos trabajos artísticos de los chiquitos que visitan este lugar. Y la verdad es puro arte lo que tienen. Así es, pero a propósito, se puede apreciar que estos niños son bastante inteligentes, pero nuestra invitada, ¿habrá pasado la prueba? ¿Es inteligente? Nuestra invitada se vio en aprietos, pero serios. Ahí están. Nash Lavogat. A ella le gusta mandar mucho. Mujeres que mandan mucho no aprenden mucho. Mujeres no mandan tanto, controlan. Pobre Fran en esa película. ¡Epa! ¿Tú no me vas a brindar un trago? Luis, dame dos tequilas ahí. Tres. Y así es que tú te le tiras a los hombres. Así que yo sé si les gusta un hombre. ¿Quién manda? Las mujeres. Dime. ¿Cine o la televisión? La... Cine. Y eso de anoche, ¿qué fue? ¿Quién tú eres? Yo no sé qué tú ganas con eso. Demótrale quién más. ¿Qué te aporta Ahora Es? Ahora Es me aporta una estabilidad impresionante y además el contacto humano que necesito con mi público que amo. ¿El boli o joni? Depende. Depende de para qué. ¿El boli o joni? Responda. Joli. Creo que... Reprobó. Bueno, estoy acostumbrada.